La Policía Nacional invita a la población cesarense a vincularse al cuerpo de oficiales de dicha institución. El día de hoy, por este espacio, quiero hacer una invitación a todos los jóvenes cesarenses y de la región a que se inscriban en la convocatoria de bachiller oficial de la Policía Nacional, que está abierta hasta el 30 de octubre y en la página de la Policía pueden acceder a ver para la preinscripción. Entre los requisitos tenemos que sea menor de 25 años, menor de 28 años con una carrera tecnológica y hasta los 30 años con pregrado. Entre los beneficios que está acceder a preinscribirse a esta convocatoria es que si pasan el proceso van a trabajar en la mejor empresa que tiene el país, van a tener una estabilidad laboral, la cual a lo largo de su trayectoria o su trasegada institucional pueda tener algo formal, algo estable, beneficios para estudios en descuentos de universidades, beneficios de descuentos en marcas comerciales, un régimen de salud especial que nos rige a las fuerzas militares y ningún tipo de restricción étnica. Somos una institución garante de los derechos humanos, cualquier persona de raza, religión puede acceder a la Policía Nacional mientras que cumpla los requisitos y pase el proceso de incorporación. Nuevamente, reiterarle, están abiertas las convocatorias de bachillera oficial dentro de los requisitos fundamentales. La edad, menor de 25 años hasta 28 años con carrera tecnológica y hasta 30 años con un pregrado, ser soltero, sin hijos y tener las pruebas IFES en ciertas materias sobre 42 o superior a 42. Al momento, pues, se pueden acercar los que vivan acá en Valledupar a las instalaciones del comando de departamento Cesar. Ahí están las oficinas que están de puertas abiertas para todos los jóvenes que tengan inquietudes y la página también de la Policía Nacional. Ahí pueden encontrar los requisitos básicos de este proceso de incorporación. Gracias.